La certeza impide que las personas considere situaciones o ideas radicalmente distintas de las de su modelo mental. Si uno cree que su verdad es la verdad absoluta y cierta, no puede cambiar cuando cambia el mundo. Queda atrapado en su realidad, creyendo que es la realidad, estancado en las viejas ideas que le impiden adaptarse. Una de las cosas que yo he implementado en los últimos años y me siento muy orgulloso y me hace muy feliz y me genera mucha paz. Es que no temo considerar ideas y opiniones que contradigan lo que yo pienso o creo. Para nada. Y siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo estaba segurísimo de votar en las últimas elecciones al presidente A. Pero te lo juro, por Dios, yo estaba ya convencido. Vamos a votar a A porque B, C y D son todos chorros. Bueno. ¿Sabes lo que hice? Me puse a leer en contra de A. ¿Por qué no lo votarían? ¿Por qué los que lo van a votar no lo votan? ¿Qué saben que yo no? Y eso lo he hecho una y otra vez en los últimos años con infinidades, infinidades de temas. Si yo sé algo y viene alguien y me dice no, eso no es así, eso es de otra forma. ¿Qué hago yo? ¿Reacciono? ¿Me enojo? ¿Ataco? ¿Lo considero un imbécil? ¿Peleo para defender mi idea? ¿O abro la mente y digo, a ver, decime cómo lo ves vos? Dale. Y yo lo veo así, así, así. Ajá. ¿Y en qué estaría equivocado yo? Y bueno, vos estás equivocado en esto, esto. Ajá. ¿Y qué más? Información, información, información. Después yo me voy, en vez de luchar, tranquilito, digo, a ver, tenía esto. Ahora tengo esto, mezclo todo y puedo sacar lo que me sirve y desechar el resto. ¿No es eso acaso más inteligente que estar peleando para ver quién tiene más razón? Además, de esa forma yo crezco, de esa forma yo aprendo. Está buenísimo. ¿Qué hace toda la gente? ¡Ah, ese no sabe nada, ese pelotudo! ¿Cómo va a decir eso? ¡Ah, esa weá! Yo mismo mantengo mi... Yo mismo mantengo mi estupidez y la alimento. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.